Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta California, donde se encuentra en el exilio el preso político excarcelado y dirigente estudiantil Edwin Carcache, quien ayer, de forma sorpresiva, renunció a la Alianza Cívica. Edwin, tu carta de renuncia habla de problemas en el desempeño de la Alianza y que las comisiones de trabajo no están funcionando, pero también has hecho críticas al movimiento campesino, a los empresarios y a los partidos políticos sobre los problemas en la conformación de la coalición. ¿Cuál es el motivo de fondo de tu salida? Sí, yo creo que se trata del tiempo y de la realidad en la cual estamos viviendo. Hay mucha desesperación, no solamente en el exilio, sino la persecución que hay en cuanto a excarcelado, los contratos de maltrato y las violaciones de los derechos humanos. Creo que ya hay que darle salida al asunto y hay que ser más claro en este aspecto. Es decir, los partidos políticos que estarán negociando con el régimen, que tardan demasiado en, por ejemplo, respaldarlo, el tema de la reforma electoral, en respaldar que realmente sí se necesita el camino de la unidad. Todos hablamos de unidad, pero al momento de hacerlo creo que queda en evidencia que hay otras cosas de por medio. Entonces hay que mostrar constancia y creo que necesitamos resultados cuanto antes y eso es prácticamente lo que me lleva a tomar esta decisión. ¿Tu renuncia es un acto de protesta? Se puede decir que mi renuncia es un llamado de atención sin duda alguna, Carlos, y estoy exigiendo por esta forma de que nos incluya la juventud. Es decir, sería como una forma de decir ahora bueno, nosotros estamos dispuestos a participar como jóvenes y entrar a esta coalición siempre y cuando los jóvenes vayamos adelante y que se permita que realmente la juventud, que se vea ese relevo generacional en todas las organizaciones que se llaman oposición en Nicaragua. Pero en la Alianza hay agrupaciones de jóvenes que siguen presentes. ¿Se puede promover la unidad desde fuera de la Alianza y la UNAP? Sí, sí se puede, sin duda. La lucha pues yo la hice en la calle, don Carlos, y creo que esta vez desde el exilio también la voy a hacer y cuando tengamos consolidado algo y trabajado algo sin duda alguna y cuando ya se avance en el tema de la coalición nosotros vamos a retornar a Nicaragua para precisamente participar y sobre todas las cosas ser ese agente de cambio que necesitamos en nuestro país. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo por ejemplo del tema de la clase política tradicional, ¿verdad? Estar siempre en los mismos dilemas, las acusaciones de los unos con los otros. Creo que esta vez hay que irle dando salida a este tema y ser pues más claro y ser más contundente sobre todo como un brazo único y opositor que le haga frente al régimen porque ya tenemos mucho tiempo y hay un desgaste muy enorme. Has criticado al movimiento campesino y al liderazgo de Medardo Mairena de tener un doble discurso. ¿Cuál es tu reclamo específico al movimiento campesino? Sí, porque estamos en un proceso de coalición por ejemplo, hay espacios donde dentro de la alianza se le ofrecen, ¿verdad? para las reuniones y que no participan. Entonces, ha habido un abandono y pues yo creo que eso es justo que la población general lo sepa y que realmente si se sienten desplazados porque no participaron de estos espacios y creo que hay que ser sincero en este sentido. Yo me estoy retirando y lo digo así, me retiro de la alianza pero voy a continuar siempre en la lucha y como digo, yo creo que la juventud tenemos un papel fundamental y a pesar de que existan organizaciones trabajando dentro de estas organizaciones creo que se necesita un mayor todavía, un mayor empeño de parte de la juventud y me refiero también a estas organizaciones políticas partidarias que tienen personalidad jurídica que en este sentido siempre son las mismas personas de siempre y que creo que ya es momento pues, pero es un momento de cambiar y el cambio pues tiene que hacerse desde nuestras organizaciones pues, si queremos no reelección por ejemplo, estamos hablando y siempre nos encontramos con las mismas figuras. Creo que por ahí va el asunto, don Carlos y hay que ser un poquito más, más, más preciso, ¿verdad? con la gente y ser más, y constatar y ganarte esa confianza realmente en la práctica. También te retiraste del movimiento estudiantil 19 de abril que representabas en la alianza, ¿tuviste alguna diferencia con tus compañeros? Y te digo esto porque hay una versión de que ellos planeaban sustituirte. Resulta de que se estaba trabajando una suplencia física, ¿verdad? en cuanto a las reuniones, ¿verdad? que se iban a estar realizando dentro de la coalición porque yo estoy desde el exilio por supuesto, pero hay alternativas, ¿verdad? que permiten que eso superar esas metas y abril nos enseñó precisamente a eso que la tecnología nos ayudaba a superar esta barrera. Yo no voy a dejar el movimiento estudiantil pero sí tengo que valorar ahora de qué forma trabajar porque si el movimiento continúa dentro de la alianza cívica yo tendría que repetar la decisión del colectivo, ¿verdad? y de qué forma podemos seguir colaborando con mis hermanos dentro del movimiento estudiantil pero sí apunto la verdad a que conformar un movimiento joven de liderazgo político y de formación política para generar el cambio en nuestro país sin duda alguna y que estaríamos dispuestos a trabajar con la coalición siempre y cuando se den resultados concretos y que exista un poco más de compromiso de parte de todos los miembros. Edwin, estás hablando de crear otro movimiento estudiantil ¿no apuntaría eso a más dispersión cuando estás demandando que haya más unidad? Sí, lo que pasa es lo siguiente don Carlos e insisto ¿verdad? yo creo que la coalición tiene que ir encabezada por la juventud ¿verdad? y si a nosotros se nos desplazan de estos espacios hay una gran preocupación porque no se está mostrando una sinceridad ¿verdad? no se está mostrando una sinceridad plena y en este aspecto la realidad el tiempo que vivimos lo que sufrimos persecución lo que mis hermanos escarcelados por ejemplo es diferente a los que participamos de estas otras reuniones ¿verdad? es una realidad obviamente muy contraria quisiéramos avanzar lo más pronto posible y sabemos que en todo momento siguen encarcelando hermanos siguen haciéndole la vida imposible dándonos muerte civil a los escarcelados molestando a nuestros familiares y es una cuestión de que no los tomamos en cuenta al momento de hacer estas reuniones y sobre todo de llegar a resultados más concretos entonces yo estoy proponiendo la participación de la juventud estoy proponiendo de hacer un relevo generacional y estoy dispuesto a participar de la coalición como siempre he dicho siempre y cuando realmente existe un compromiso de tiempo completo y que realmente se piense en Nicaragua primero más allá de un cargo político más allá de seguir con esa política tradicional creo que hay que hacer algo importante y cuanto antes para ir es tarde En el liderazgo de la alianza también están otros jóvenes universitarios como Max Jerez Lester Alemán y otros que siguen participando ¿estás en comunicación con ellos o tenés discrepancias sobre el papel que están desempeñando? No, yo estoy en comunicación con Lester por ejemplo con Max con todos los muchachos que están dentro de la alianza incluso con los muchachos del movimiento estudiantil que son de la organización a la cual yo pertenezco pero creo que esto esto va tiene que marcar un punto un punto tiene que ser un encabezado nuevo ¿verdad? donde la juventud estemos al frente creo que aquí es donde ellos tienen que agarrar la batuta donde hay que participar una mayor inclusión de la juventud participación organizativa en las universidades en el territorio y aumentar esa parte es decir que toda la gente que tiene experiencia política le comparta a la juventud realmente ese conocimiento y que nos permitan seguir en estos espacios de incidencia ¿verdad? yo creo que ahí debería haber un compromiso de parte de la organización ¿verdad? para 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 trabajar este tema también hiciste señalamientos al sector empresarial que está representado en la alianza a través de las cámaras del COSEP ellos dicen que solo tienen un voto igual que los estudiantes e igual que los campesinos y que no tienen un papel hegemónico en la alianza ¿qué esperas del sector empresarial en esta lucha? bueno espero que el sector empresarial apoya a la juventud ¿verdad? y que apoya siempre al sector víctimas y sobre todo pues de que crear un poco más de contundencia un poco más de presión porque así se puede hacer a pesar de en estos tiempos de represión ¿verdad? uno puede organizarse a pesar de la represión uno puede se puede hacer algo siempre hay una siempre hay opciones y bueno que en este sentido pues yo creo que hay que darle la oportunidad a lo nuevo a lo joven y es a lo que quiere realmente la población nicaragüense pues creo que si se pudiera ¿verdad? ellos pueden respaldar perfectamente a la juventud y apoyarla ¿verdad? en ese aspecto y creo que es el momento hay que tomar un poco más de compromiso en ese sentido hasta hace una semana estabas como parte del trabajo internacional de la alianza cívica estuviste representándole ante Naciones Unidas ¿qué vas a hacer ahora desde el exilio? bueno yo continúo ¿verdad? mi incidencia cuando tengo invitaciones por ejemplo de algunas universidades aquí en Estados Unidos para hacer hincapié de lo que está ocurriendo en Nicaragua de las constantes violaciones de derechos humanos de cómo cómo se trata de transformar esta cultura política y cómo la juventud hoy en día pues tenemos ese desafío importante ¿verdad? a pesar de la persecución y todo este tipo de cosas yo voy a seguir trabajando en ese sentido no tengo ningún inconveniente tenemos muy buena relación con muchas personas aquí afuera y muchos hermanos que están en la diáspora en Estados Unidos pues apoyan ¿verdad? a que se siga haciendo este trabajo de incidencia porque hay todavía muchas personas que desconocen de realmente de la realidad que se vive en nuestro país y que sí pueden seguir apoyando para que el gobierno de Estados Unidos siga presionando el régimen de Ortega y su mujer Los exiliados en Costa Rica en Estados Unidos y en otras partes están demandando condiciones de seguridad y condiciones políticas para regresar a Nicaragua y reintegrarse a la lucha cívica ¿qué demandas vos en particular para regresar y para que todos puedan retornar? Sí, sin duda alguna el tema del retorno seguro del exiliado es algo que yo siempre lo he indicado siempre ha sido mi bandera al igual que la libertad de los presos políticos y es decir necesitamos una organización internacional que pueda permitir y ver y constatar que realmente nosotros podemos volver a Nicaragua porque hay una realidad se han devuelto personas como por ejemplo Carlos Bonilla que estaba en Costa Rica se devolvió a Nicaragua le ha metido droga y ahora lo acusan y está en una prisión de máxima seguridad donde hasta está corriendo graves problemas de salud entonces no hay condiciones en Nicaragua y se tiene que trabajar esto la coalición tiene la responsabilidad cuanto antes y pienso yo que debe ser el primer mandato esto garantizar el retorno seguro del exiliado como un primer plano aparte de la reforma electoral que tiene que ser la que el pueblo está pidiendo eso es lo que dice el estudiante universitario Edwin Carcache desde el exilio hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los arpasos de la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? gracias por ver este video producido por esta noche los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua